Esta es la historia de un joven sabio que andaba buscando trabajo. Un día al caminar por la orilla del mar, se encontró con un capitán. Y el capitán le dijo, joven, sube a mi barco y te enseñaré a pescar. El joven sabio, sin pensarlo, subió al barco y de inmediato el barco zarpó rumbo a mar adentro. En el barco, los marineros compartían su cuarto. Y el joven sabio compartió su cuarto con un hombre muy particular. Le decían el gran mentiroso porque decía mentiras sin parar. El joven sabio se llamaba Juan y el gran mentiroso Tomás. Con el tiempo se hicieron muy buenos amigos. Juan le compartía de su sabiduría y Tomás de sus mentiras. Una noche, Juan recorrió el barco y se encontró a Tomás que estaba llorando. Entonces se le acercó y le preguntó, Tomás, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te agobia? Y Tomás le respondió, estoy cansado de mí, de mis mentiras y de mi vida. ¿Qué tenés vos, tus mentiras y tu vida? Preguntó Juan. Y Tomás le respondió de esta manera. Juan, ¿sabes? He dicho que he visto ballenas y que hablo con ellas porque conozco su lengua. He dicho que he visto sirenas y que me he enamorado de ellas. Y que las estrellas en los cielos son luciérnagas. Juan, al escuchar esto, le dijo, ¿sabes? Esto no es para agobiarse, más bien es para alegrarse. ¿Por qué entretienes a la gente con las historias que has inventado? Porque es un don que Dios te ha dado. Tomás, al escuchar todo esto, sonrió. Y lo único que dijo fue, Mejor me voy para el cuarto porque mañana tenemos mucho trabajo. En ese momento Juan se preguntó, ¿Será esto el inicio de una nueva vida o el comienzo de una nueva mentira? En total, Juan también se fue para el cuarto porque el otro día tenían que trabajar con mucha valentía. Cuando Juan se despertó, se percató de que Tomás ya se había ido a trabajar. Al mirar por la ventana se dio cuenta que el barco había llegado a un muelle después de estar en el mar muchos meses. Juan se alistó y se fue a trabajar. Y mientras que estaba trabajando, el capitán se le acercó y le dijo, Juan, tu amigo Tomás, renunció y de este muelle él bajó. Juan ignoró al capitán. Realmente estaba ocultando el dolor de saber que nunca más iba a volver a ver a su amigo, el gran mentiroso Tomás. Después de unas horas el barco se arpó rumbo mar adentro y después de muchos meses Juan renunció y en otro muelle él bajó y se dedicó a recorrer el mundo entero. Decidió, pues, conocer nuevos personajes, aprender de otras culturas, realmente vivir nuevas aventuras. En fin, este joven sabio y aventurero siguió su vida viviéndola al máximo y con mucha alegría. Pero en cada paso que él daba aprendía una gota de sabiduría. Después de muchos años llegó a una gran ciudad y en la ventana de una tienda vio algo particular. Era un libro que se titulaba el joven sabio y el gran mentiroso Tomás. Juan sonrió porque sabía que el que había escrito ese libro era su amigo Tomás. En ese momento, pues, decidió regresar a su pueblo natal después de mucho tiempo. Cuando regresó a su pueblo natal reunió a todos sus amigos y les contó de todas sus aventuras. Les habló de los personajes que conoció, de las culturas en que aprendió. Pero la historia que más le gustaba contar era aquella la que le pasó atrás en la mar, el del joven sabio y el gran mentiroso Tomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!